Jornada 25 Ya nos hemos comido dos terceras partes de la liga. La cosa va en serio, por ejemplo para el Barça que se juega la Champions recibiendo al Valencia y entre ellos un viejo conocido, Yais Moriba, que es como el sol. Ha salido lo mismo en una semana en Valencia que en cuatro meses en Alemania. El Barça-Valencia es además un quebradero de cabeza para Luis Enrique porque se enfrentan los dos laterales izquierdos de la selección, Alba y Gallá. Uno es especialista en centros y el otro en duelo. El Madrid olvida a París y recibe al Alavés. Parece más sencillo, pero le amenaza a un ex. José Luz fue máximo goleador de las categorías inferiores del Madrid junto a Morata. Debutó con los blancos sustituyendo a Ventemar y seguro que quiere vengarse del Bernabéu. Osasuna recibe al Atlético y Jacoba les va a decir a sus jugadores lo mismo que tu madre cuando salías de fiesta. Usa la cabeza. Los remates de testa son el punto flaco de los colchoneros y los rojillos han marcado siete goles así. Y en San Mamés tenemos Derby Basco. O mejor dicho, Basquito. Porque se enfrenta el equipo más joven de la liga, la Real Sociedad, y el que más canteranos ha sacado esta temporada, el Atlético. ¡Mucha suerte a todos!